Hola, ¿te cuento un cuento? Un cazador de pájaros salió con su resortera y una red a cazar. En el camino vio un tordo encaramado en lo más alto de un árbol. Tomó su resortera y empezó a apuntar, viendo hacia el aire. Tan concentrado estaba que no se dio cuenta que estaba pisando un aspid que se revolvió y lo mordió. El cazador, al sentirse morir, exclamó para sí. Desdichado de mí por atrapar a una presa, no me di cuenta que me estaba convirtiendo en una. Moraleja, cuando pensamos en dañar al prójimo, no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!